Música En este nuevo contexto a través del área de desarrollo rural comenzamos a trabajar en un programa de fortalecimiento de los productores siempre priorizando el trabajo San Rafaelino y el trabajo que realizan los productores locales en esta oportunidad con una siembra de tomate, de aquí un productor de cuadro bombal que nos va a acompañar en la Feria Franca de San Rafael para ofrecer a los consumidores San Rafaelino un tomate para la conserva que garantiza obviamente el de ser un productor local que puedan realizar una conserva de calidad y obviamente siempre priorizando el trabajo San Rafaelino la iniciativa es fortalecer el trabajo que vienen realizando los productores en el correr de tiempo en esta oportunidad José Escudero nos ha acompañado con su producción y de esta forma también ofrecer a los San Rafaelinos el acceso como bien te decía a un tomate de calidad que siempre en la conserva es importantísimo tener un producto de calidad para que la conserva también sea de calidad y obviamente ese es el consumo de todos los San Rafaelinos estamos muy contentos a los productores que estamos acompañando y fortaleciendo en este programa vemos hoy, pueden ver una chacra de una dimensión bastante importante y eso nos pone muy contentos, muy contentos a los productores también de poder trabajar y ahora de poder brindar este producto a los San Rafaelinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!